Muy buenos días, están observando nuestro precioso ambiente típico, ¿verdad? Muy poco lo usamos y se les prometemos estarlo usando más. Hoy vamos a hacer algo criollo, no de nuestro país, pero caribeño. Cuando ustedes aprendan a hacer estos tamalitos de plátano verde, que son tan sencillos, van a ver cómo los van a estar haciendo muy, pero muy a menudo. Antes que todo, vamos a preparar una carne molida, un picadillo, como le dicen ellos a la carne molida preparada. Entonces aquí tenemos un poquito de aceite. Tenemos también aquí media taza de cebolla. Vamos a prender nuestra cocinita. Aquí también ponemos, vamos a poner todas las cucharaditas de ajo molido. Y vamos sofriendo esto. Y les voy a decir que ustedes pueden preparar cualquier carne molida que quieran, siempre que sea extra fina. Tenemos medio kilo, 500 gramos, los tenemos aquí de carne molida extra fina, lógicamente siempre haciendo el sofrito. Nunca se puede hacer preparar una carne molida si no sofreímos primero la cebolla y el ajo. Entonces tiene apio, chile dulce, salsa de tomate, sal, pimienta, hoja de laurel. Lo que lleva cualquier, salsa inglesa, lo que lleva cualquier carne molida que siempre se hace, sofriendo la cebolla, con el aceite, poniendo la carne, desmenuzándola bien, hasta que esté sin pelotitas, bien bien desmenuzada. Empezamos a poner todos, todos, todos los ingredientes. Le ponemos una taza de agua. Un poquito de jalapeños, bueno. Entonces le da un saborcito rico. También una hojita de laurel que la vamos a poner aquí. Suelta más el sabor. Y luego entonces ponemos una taza de agua, bajamos el calor y dejamos que suavice la carne. Yo he oído decir que la carne molida la usa mucha gente porque es la carne más rápida de hacer, porque como está molida, pues que no hay que dejarla casi cocinar. Al revés, la carne molida que no suaviza, quedan boronas duras, gruesas, porque lógicamente la carne molida no es lomo molido. Tiene sus pedacitos de, pues de tendoncillos y de carnes baratas molidas. Entonces es lo que necesitamos que se cocine. Con una taza de agua, todos los ingredientes que les vamos a poner, se tapa, se le baja el calor y tenemos una carne molida facilísima de hacer. Cada persona puede ponerle sus condimentos. Nosotros por el momento aquí estamos poniéndole la hojita de laurel. Vamos a poner la carne molida para irla triturando. Y la vamos a... Vamos a... A ir triturando. Esta plantilla es maravillosa porque es rapidísima, entonces por eso nos ayuda mucho de este lado, porque la ilusión de nosotros es cocinar en la cocinita de hierro. Pero nos echaría mucho humo, entonces siempre tenemos que estar cocinando aquí en una plantillita de gas. Bueno, después de que tenemos ya esta carne bien suelta, vamos a empezar a agregarle los ingredientes que lleva. Lleva una, perdón, dos cucharadas de apio picado. Un cuarto de taza de chile dulce picado. Claro que ustedes pueden arreglar, como les digo, su carne molida como ustedes quieran. Tiene también aquí una cucharada de salsa inglesa. Una cucharadita de sal. Ahora después revolvemos todo. Tenemos aquí una cucharada de culantro. Ponemos un cuarto de cucharadita de pimienta. Ya le pusimos el laurel. Lo único que nos falta es seguir triturando. Aquí nos queda la cucharada de el chile jarapeño. Seguimos triturando. Hasta que esté bien sueltito, le ponemos la taza de agua y tapamos y dejamos suavizar. Esa es la parte principal de la receta porque tiene que estar, antes que hagamos los tamales, tenemos que tener la carne, que es el relleno, ya lista. Entonces, mientras esto se cocina, un poquito más, se sofría un poquito más y le ponemos la taza de agua. Bajamos el calor y la dejamos una media hora, así. Nos falta aquí la salsa de tomate, que le da también color, pasta de tomate. Una cucharada, dos cucharadas, un cuarto de taza. Viendo bien, mejor decirlo por cuarto de taza. Entonces, dejamos esto ahí y les voy a explicar que estos tamalitos tienen la belleza. Que sí, es increíble lo fáciles que son. Aquí tenemos cinco tazas de guineo, guineito verde, que lo vamos pelando y lo vamos poniendo en agua para que no se oscurezca. Después lo rallamos. Entonces, tenemos cinco tazas de guineos rallados, cinco tazas de yuca rallada y dos tazas de maduro. Maduro, no, no, el maduro, el plátano maduro, demasiado maduro, sino que el amarillo, que todavía se mantiene un poquito, es más firme. Y esto lo vamos nosotros a mezclar y lo vamos a tener mezclado ya. Vamos a ponerle un poquito de limón y después vamos a cocinarlo con leche. Entonces, las cinco tazas de yuca rallada, cinco tazas. Ahora les voy a abrir uno de los que tenemos aquí. Ahí los tenemos encima de la cocinita, que los vamos a abrir para que ustedes vean qué delicia. No, y no es tanto la delicia. Para mí la cocina del programa Tía Florita es lo práctica, lo fácil. Por eso es que cuando encontramos una receta de estas donde no hay que empezar a cocinar la yuca y medirla y todo. Crudo, todo, todo va rallado. Después sí se cocina todo junto. Y entonces cuando encontramos recetas maravillosas que queremos siempre seguir haciendo. Ponemos aquí también el plátano maduro. Después venimos y lo vamos a mezclar aquí y después lo vamos a poner en una olla para empezar a cocinar. Aquí le terminé de poner un cuarto de taza de jugo de limón. Esto para que no se oscurezca también. Pero también porque le da un saborcito delicioso. Por este lado tenemos 250 gramos de manteca vegetal. Que la ponen aquí. 250 gramos de manteca vegetal. Y le vamos a poner una cucharada grande de achiote. Sabe más. Y una cucharada grande de... Si necesitamos más achiote le ponemos más. Pero en este momento estamos poniéndole una cucharada grande y una cucharada grande de ajos. Ustedes saben que los tamales siempre necesitan ojalá ajo y orégano. La manteca es el del ajo y el orégano son lo básico de un buen tamal. En estos tamalitos, que no son de masa, pero son de... ¿Cómo se llama? Guineo. Pueden hacerse también de plátano verde, pero son de guineo verde. También se le ponen los ajos, el achiote. Aquí le vamos a poner también, que nos falta, dos cucharadas de consomé de pollo. Tres cucharadas de sal. Y luego le ponemos... Bueno, ponemos todo esto y lo empezamos a revolver ahí. Hasta que estén ya los ajitos ya... Ya cocinaditos. Y luego entonces ya ponemos... Ponemos el plátano verde, los guineos verdes, la yuca y el plátano maduro. Ese dulcete de plátano maduro es delicioso. El relleno va a ser en realidad solo carne molida, pasas y unas tiritas de chile dulce. Pero para qué más, si la carne queda deliciosa y la... Esta mezcla que estamos haciendo aquí con ajo, también queda deliciosa. Entonces vamos a empezar a poner aquí ya la... Lo que tenemos... Son... Cinco tazas de yuca, cinco tazas de guineo rallado Y dos tazas de plátano maduro triturado, por rallado, si pueden... Todo esto lo vamos a... Todo esto lo vamos a mezclar aquí. Después le ponemos las cuatro tazas de leche y cocinamos. Con 250 gramos de manteca vegetal. Ahora, que si quisieran ponerle manteca de cerdo... Como es prohibido ahora hablar de la manteca de cerdo... Pero cuando comemos tamales no nos olvida, ¿verdad? Que le estamos poniendo tocino y carne de cerdo... Así es que debe quedar todavía más rico con la... Manteca de cerdo en lugar de manteca vegetal. Pero bueno, así es la receta y así proseguimos. Aquí empezamos a sofreír. Cuando ya está todo con el color del achiote... Entonces ponemos las cuatro tazas de leche... Y seguimos revolviendo. Entonces se va haciendo, se va cocinando esto... Se va haciendo como una más. Siempre se le van a sentir pedacitos de la yuca rallada... Y de los guineos rallados. Pero esa es la gracia de estos tamalitos. Que no son un puré... Sino que se siente cuando se están consumiendo... Los pedacitos de yuca y los pedacitos... Un poquito, un poquito... Que no es puré, sino trocitos... De yuca y trocitos de guineo. Aquí cuando lo tenemos todo, que todo va a saber ajito... Entonces venimos... Ponemos las tres cucharadas... De consomé... De pollo magui. Luego también, bueno, revolvemos primero... Para ponerle las tres cucharadas. Nosotros fuimos poniéndolas poco a poco... Pero sí nos dimos cuenta que se lleva... Aparte del consomé de pollo... Se lleva tres cucharadas de sal. Si ustedes quieren, lo van probando. Dejamos la mitad de la sal después. Ponemos dos cucharadas de sal. Y probamos después. Y luego entonces ponemos las... Vamos poniéndolas poco a poco. Ponemos un poco de leche. Después ponemos otro poquito. Para poderlo revolver bien. Y ahí seguimos mezclando y mezclando... Hasta que se nos haga una masa. Como para hacer tamalitos. Así va a quedar una masa... Como para hacer tamales. Aquí sigo agregando yo la leche. Seguimos cocinando. Pueden ser unos cinco o diez minutos. Pero se fijaron que fácil que es. Y es que es muy muy sencillo... Poder tener una receta... Criolla... Criolla... Caribeña... Con otros sabores... Además, otra cosa. Ustedes si quieren pueden ponerle otros rellenos. Pongamos ya toda la leche y seguimos... Revolviendo hasta que esto ya esté. Porque perfectamente le podríamos poner trocitos de pollo... Le podríamos poner trocitos de cerdo... Tal vez frijoles blancos... Que saben muy ricos también. Metidos un picadillo de papa con frijoles blancos. Que delicioso. Ya, sí, ahí es donde yo sigo la colaboración de ustedes... La imaginación de ustedes de que... Arreglen las recetas al gusto de su casa. Vamos a ponerle... A la... Al picadillo... La carne molida ya arreglada. Que vean que rica que queda. Y queda sequita. Suave la carne. Le ponemos media taza de papa. Si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes la quieren hacer así... Así como pueden inventar. Ustedes poner de su... De su propia... Imaginación, pueden ponerles aceitunas... O lo que ustedes quieran a esta carne. A nosotros le pusimos solo paza. Porque la masa tiene un toquecito... El toquecito de limón. Es muy rico. Es un poquito ácido. Y aquí con el poquito... Dulcete... De la paza. Lo único que le vamos a poner de decoración... Es unas tiritas de chile dulce. Para hacerlas nosotros... Muy fácil hicimos... Pusimos la hojita grande... Y la pequeña. Así extendidas. De seis en seis las hacíamos. Entonces... Cogíamos una cucharada... De cocina. En cada una de las... De las hojas. Tal vez esta que me quedó más chiquitica. Y luego... Las extendemos. Esto está cuarenta minutos entre el... Entre... Ponen agua a hervir... Y ponen... Cuarenta minutos... A hervir. Si ustedes quieren... Los hacen... Y los pueden congelar... Sin cocinar. Y cuando los vayan a usar... Para evitarse la hervida... Ahora que tal vez puede ser que quieran descansar... Pero aunque son muy fáciles de hacer... Entonces... Los sacan... Y así... Congelados... Y los ponen agua hirviendo. Y hay que dejarlos hervir... Media hora por lo menos. Más que todo si son congelados... Tal vez mejor más. Y luego entonces... Pero si ustedes los hierven... Los cuarenta minutos... Que... Que... Que pide la receta... Entonces... Estos trocitos que se ven... Que todavía no están... Homogéneos... Que todavía no está... Bien... La pasta junta... Esos... Se terminan de cocinar... Con el vapor que les entra por la hoja... Y entonces ya quede el tamalito formado. Entonces cogemos una cuchara... Una cucharada... Del relleno... La extendemos... En cada uno... No quedan unos tamales demasiado grandes... Porque estamos tratando... De que sean unos tamalitos para tomar café... Unos tamalitos... No de bocas... Porque están un poquito grandes... Pero si podrían hacerse todavía más pequeños... Hacerse de bocas... Porque son deliciosos... Entonces aquí... Ponemos la... Las dos tiritas de... De chile dulce... Estas están un poquito grandes... Pero bueno... Estas ponemos un poquito más pequeñas... Hasta podemos poner estas en cuatro... Así para que esté bonita la decoración de... Porque lo que necesitamos son los contrastes de colores... Aquí tenemos la carne... Lo amarillo del tamalito... Y el chile dulce... Nada más... Y ahora... Lo que hacemos siempre... Que es el... Los tamales... La mayoría de la gente hace así... Y ya está... Y no se da cuenta... Que uno tiene... Que cerrar esto aquí así... Y darle forma... Y verlo uno... Como va a quedar... Que es así... Como está viéndolo aquí... Entonces... Después de que se hace así el tamal... Que se hace... Se tocan las dos puntas... Se sube aquí... Se cierra... Y la parte importante del tamal... Que se los he explicado... Todas las veces que hacemos tamales... Es acercar... Todo esto que se está regando aquí... Y lo subimos... Y... Aquí también... Ir empujando... Y ya tenemos el tamalito hecho... Vamos a hacer estos tres nada más... Porque es importante que ustedes... Aprendan a hacer este... Este paso... Ahí se ve muy grande... Y van a ver que cuando los van a abrir... No son tantos... Porque lógicamente... Aquí estamos empujando... Cuadrando... El tamalito... Deimos haber hecho otro... Para haber hecho los cuatro... Las dos piñitas... Entonces siempre... A traer siempre... Las dos carnes... Las dos... Masas... Para que tapen la carne... Así... Yo sé... A mí no me gustan los tamales... Cuando veo que abro un tamal... Y está todo regado por fuera... Aquí viene la zanahoria... Y allá va el chile dulce... No... Que estén tapaditos... Y la sorpresa es cuando uno abre... Que encuentra la... Pero eso es cuando no se sabe hacer tamales... Que echan todo muy rápido... Y no hacen este paso... Que es... Es bastante importante... Bueno... Yo digo que todas las personas... Tienen su manera de... De hacer tamales... Como dice el dicho... Todas las personas tienen su manera... De matar pulgas... Y aquí es... Que cada una... Lo haga como quiera... Pero yo les digo... La forma en que yo lo hago... Que he hecho tantas... Tantas veces tamales... Que creo que... Dejan de aprovecharse... De la experiencia... ¿Verdad? Bueno... Bueno... Tienen unos... Trocitos... De pavilo... De cualquier mecacito... Se los corto más o menos... Como de seis cuartas... Porque hay que darles... Dos vueltas... Si ustedes los amarran... Solo al centro... A veces se abren... Entonces... Se mete aquí... Se hace... A un ladito primero... Aquí... Se le vuelve a dar vuelta... Se vuelve a poner aquí... Y se le da... La otra vuelta... Para que queden... Bien... Cogidos... De los dos lados... Y del centro... Este... Ya los tenemos listos... Ya se van a... Para... Para... Cocinarlos durante... Eh... 40 minutos... Ahí están... Los dos... Este... Y ahí los tienen ustedes... Donde están listos... Que estos están... Un poquito más pequeños que estos... Pero pueden hacer... Del tamaño que quieran... Ahora... El sabor... El que es... Una... Delicia... Una... Ricura... Yo se los recomiendo... Que no... Tengan perecilla... Porque vieron que... Si aquí nos hacemos... En 25 minutos... 30 minutos... Claro... Con todos los ingredientes listos... Preparados... Pues ustedes los pueden hacer también... Y aquí estamos ya... Con nuestra receta de hoy presentada... Aquí tenemos los que están... Eh... Hervidos los 40 minutos... Aquí están los que van a hervirse... Los... Los 40 minutos... Y los que ya tenemos listos... Para consumir... Que son riquísimos... Se los recomiendo muchísimo... Y... Recuerden que... Y los esperamos también... Mañana... Estos tamalitos salen... Eh... Eh... 24 tamalitos... Que son dos cepillas... Que es una cosa importante... Que no les había dicho... Eh... Siempre tienen que salir pares... Entonces no son 25... 24 tamalitos... Y de esta forma finalizamos el... Programa de hoy... Que Dios los bendiga a todas... Que la paz de Dios... Estén en sus hogares... Sí... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!